Autoservicios La Quinta invita a la comunidad de Barranca Bermeja este 17 y 18 de junio para que se beneficie de los precios locos que trae a sus clientes. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicios La Quinta, queremos invitarlos. 17 y 18 de junio tendremos para todos ustedes precios locos, unos precios sensacionales para todos nuestros clientes, como siempre Autoservicios La Quinta pensando en ustedes. En todas las sedes de Autoservicios La Quinta, la comunidad podrá aprovechar estos precios de locura con descuentos incluidos. Jueves y viernes en todas nuestras tiendas, Torcoroma, Huachica, Parque Infantil y Bucaramanga, para que puedan llevar todos estos productos con excelentes precios, los 17 y 18 de junio, precios locos en Autoservicios La Quinta. Hasta este viernes 18 de junio será esta promoción que Autoservicios La Quinta ofrece a las comunidades de Barranca Bermeja, Aguachica y Bucaramanga.